hola mi gente cómo están espero que estén muy bien y pues aquí estamos nuevamente con otro vídeo para el canal y chico aquí les traigo una información que ustedes saben que a mí no me gusta subir nada de información a no me lo mío es puro truco y boom ok no me gusta dar información pero esto lo quise compartir con todos mis suscriptores vale esta es una información que vamos a poder regalar skins y pavos a nuestros amigos ya que pues ya mire una publicación que puso el chavo que pues se mete en los archivos de fortnite y pues ya publicó puso una imagen donde vamos a poder regalar pues pavos skin lo malo que no vamos a poder regalar skin de los o sea pues de los pasos de batalla que hemos comprado nomás vamos a poder regalar skin de la tienda que hemos comprado nosotros vale y pues mi gente este lo único pues que no sabemos cuándo es la fecha que va a salir y pues aquí les voy a poner la imagen para que vean está la imagen que ha puesto el chavo lo ha publicado y pues mi gente lo único que pues no sabemos la fecha exacta eso no sabemos pero esto ya estaba filtrado o sea pues si están los archivos de fortnite es porque va a salir pronto esto va a salir pronto porque iba a salir en esta temporada esta otra imagen que vean y va a salir en esta temporada 6 esto de regalar skin a nuestros amigos vale y tiene que salir en esta temporada 6 pero no sabemos pues el día la fecha no sabemos exactamente bueno pues mi gente este déjamelo saber en un comentario que skin te gustaría que te regalara pues yo podría regalar skin a mis suscriptores los que están suscritos a mi canal pero pues no sabemos cuántas skin vamos a poder regalar vale así que pues mi gente deja tu pedazo de like comenta que piensa o pues comenta la skin que te gustaría que te regalara y compártale el vídeo a tus amigos vale así que mi gente los vemos en el próximo vídeo hasta luego